Allí en la noche he callada para que se oiga mejor Amame mucho que así amo yo No creas que porque canto tengo el corazón alegre Amame mucho que así amo yo Amame mucho que así amo yo Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne De cuando canta se muere Amame mucho que así amo yo Amame mucho que así amo yo Morena de hojasos negros Parpados fascinadores Amame mucho que así amo yo Amame mucho que así amo yo Yo quiero formar contigo El lido de mis amores Amame mucho que así amo yo Amame mucho que así amo yo